...con Nacho Aranda y Marco López sobre equipos, revelaciones... ...me ha gustado muchísimo. ...Márquez para Goodjonsen, buen recorte de Goodjonsen, entrega para Deco, hay peligro, juega con Ronaldinho, va a encarar sobre Diogo... ...le hace, sale de fuera, intenta el pase hacia el segundo palo, despejado de... ...el primer ataque del Barça, fijando a Diego Melito, luego cediendo el pelón, otra vez un... ...Márquez iniciando, ahí va la pelota larga sobre el costado, que bien la Ronaldinho, va a encarar Ronaldinho sobre D'Alessandro... ...se va maravillosamente, viene Diogo, saca el día al Zaragoza, puso el regate ahí sobre D'Alessandro anterior... ...juega ya Ronaldinho, que está con la tocada de poner para Silviño, peligro... ...oh, Djonsen que no llega, el remate, primer palo, la pelota le va a quedar a México... ...Ronaldinho... ...de Ronaldinho, atención que ha robado una buena pelota ahí, Deco contra Albert Celadez... ...saca para Ronaldinho, puede tirar la diagonal, le sale el paso a Zapater... ...el cambio de juego para Leo Messi, que Balón le acaba de poner, Messi que bien se va... ...la cantidad de veces que Márquez pega ese pase en diagonal hacia Ronaldinho... ...vimos un ejemplar de... ...con un Barcelona que empezó el partido de manera primorosa en los primeros 15 minutos... ...primera llegada del Zaragoza, abrió la lata, atención ahí a... ...el Barça con Ronaldinho jugando con... ...decibe Deco en buena posición... ...juega hacia la banda para Ronaldinho, encara de nuevo a Diogo, busca por dentro... ...intenta llegar Deco, cae Diogo, sacó la pelota... ...se queja Pablo Imar porque se sabe de la importancia de este lanzamiento a la vuelta... ...ante Albert Celadez, termina entregando para Ronaldinho y ha recuperado... ...en cara sobre de Alexandro, se le va por dentro, atención a la segunda... ...que va a dar la cara de poner a Messi, Messi de cabeza... ...le faltó algo a Darça para hacer el cambio de Edmilson, Ronaldinho que va a disparar... ...ahí va Ronaldinho, golpea... ...la faró César, le dio tiempo a llegar a... ...pues sí... ...pero el... ...alessandro, Diego Melito, pero... ...conlleva su peligro en Zaragoza cuando ataca... ...a sacar a Deco, a final corner, balón al segundo palo... ...palón, remate a Ronaldinho, gol de cabeza de Ronaldinho... ...que ya lleva dos de cabeza esta temporada... ...acaba de empatar el partido Ronaldinho... ...segundo palo libre de marca Ronaldinho, la pica y empata el encuentro... ...bueno sí, está Darur últimamente marcar de cabeza... ...ya te debe enfadar bastante si eres Víctor Fernández... ...que te marca un gol de cabeza Ronaldinho... ...bueno no había duda de que, de qué equipo... ...de qué equipo procesaba Mora... ...a Iñáquil Udangarín, ese evidente... ...jugó en el Barça de Balón Barça durante muchos años... ...ha festejado el gol de Ronaldinho como sus hijos... ...este tanto de cabeza de Ronaldinho que empata... ...y también por ese... ...cambio de ritmo con las lesiones... ...viene adelante a Gaby Milito, Juli entrando en el área... ...mete la pierna a Gaby Milito, el rechace puede para Deco... ...Deco juega en corto con Ronaldinho... ...viene Deco, con la cara, ha sacado la pelota a Diogo... ...el balón para Iniesta, Iniesta para Gutiunsen... ...zona de disparo, busca el centro, segundo palo aparece Juli... ...jugará el Fútbol Club Barcelona... ...llegaba simple y perfecto para D'Alexandro... ...la contra del Barcelona, Ronaldinho, Gutiunsen... ...ha centrado la pelota... ...yolcon a Iniesta, Ronaldinho... ...tene tiempo ahora a llegar antes de que llegara Diogo... ...deja de nuevo Mota para Ronaldinho... ...Ronaldinho va a cambiar para el pico del área donde aparece Juli... ...tocó de cabeza a Juanfran... ...mota, cuando ataca Ronaldinho, se va de De'Alexandro... ...intenta lo mismo con Diogo, le aparece al paso Sergio... ...que balón acaba de dejar, ha dejado pasar Reco... ...balón para Juli, la va a pegar Juli, recorta Juli... ...se va a la línea de fondo, Juli... ...baja la pelota Pablo Aymar, al centro para Zapater... ...a punto de robar Iniesta, la pelota le queda a Gutiunsen... ...saca para Ronaldinho, buen balón para Juli... ...la baja Juli... ...se le echó encima a Gabi Milito... ...gol le puso Ronaldinho... ...cuatro, va a golpear la pelota Deco... ...vuelta y revuelta ya, yo creo que había perdido hasta la... ...la opción de donde se había dejado el balón... ...que tenía para el Real Zaragoza, vemos la jugada repetida... ...el gran partido, mala suerte con las lesiones, hasta tres en la... ...camoflado... ...ha sacado en corto, pero dice el colegiado que tiene... ...Rafa Márquez, el balón para Deco, tiene por delante a Ronaldinho... ...se la pone en carrera... ...atención que duda, se va Ronaldinho... ...al cruce bien Gabi Milito, sigue Ronaldinho... ...que cambio para Gutiúnse, frontal del área, Gutiúnse dispara a Sergio... ...la juega para Juli, Juli que va a encarar... ...sobre Juanfran, la deja en el centro para Ronaldinho... ...Ronaldinho... ...aparece Iniesta... ...Iniesta gojea el centro... ...se cierra ya Diogo... ...Iniesta quiere jugar... ...Diogo le cierra bien... ...favorable al Zaragoza... ...falta... ...se queja de un golpe Ricardo... ...sí, también está quejándose, está hablando con el banquillo... ...canta tira Gutiúnse, Ronaldinho fuera a juego... ...buena de juego de Ronaldinho, la pared estaba en posición incorrecta... ...decíamos de Silvio... ...no sé si está pidiendo unas botas nuevas... ...o bueno, está hablando con el banquillo, señalados de su pie izquierdo... ...de momento... ...atención a la falta... ...vamos a ver si el guión se complica más, Ronaldinho que busca el centro... ...ha despejado de cabeza a Diego Milito... ...recibe en buena posición Juli, va a entrar por el pico del área... ...atención a Juli, buscando a Ronaldinho, frontal del área... ...intenta el reverso, ha sacado Sergio... ...la saca al Barça, Andrés Iniesta, Ronaldinho... ...toca de primera Ronaldinho para Javier Saviola... ...primer balón que toca el conejo Saviola... ...de nuevo para Ronaldinho... ...ahí va de nuevo Javier Saviola... ...emparejado con Sergio, tocó Sergio... ...el rechista deja para Ronaldinho... ...Ronaldinho se mete en el centro del meollo... ...para iniciar la jugada... ...pero pierde el balón... ...y termina haciendo falta... ...para Ronaldinho por esta falta cometida sobre la fita... ...va a sacar a... ...el Real Zaragoza por mediación de Juanfran... ...saque de banda para el Real Zaragoza, la pide de nuevo Ronaldinho... ...Ronaldinho que insiste... ...va a abrir la pelota para Zambrota... ...se la pone orientada para que corra el lateral por la banda... ...Saviola intentaba el regate... ...toca la pelota en corto para Ronaldinho... ...Ronaldinho en la frontal devuelve para Saviola que tiene que estar muy cansado... ...sergio indica falta el colegiado... ...zona de Ronaldinho... ...perfecto para Ronaldinho... ...Saviola... ...yo creo que ahí no hay falta... ...capital para buscar el liderato... ...pero si empata enseguida de líder... ...el Sevilla... ...va a jugar Ronaldinho... ...la barrera yo creo que no está a la distancia... ...Ronaldinho dispara... ¡Golazo! ¡Golazo de Ronaldinho que marca el segundo del partido y su segundo gol! ¡Qué golazo, Michael! ¡Qué golazo en el campo! ¡Qué golazo extraordinario! ¡Le dio igual a qué distancia estaba la... ...la zona perfecta para Ronaldinho... ...pero otra cosa es meterlo cuando se necesita... ...falto de cinco minutos... ...al palo del portero... ...emparable, emparable... ...emparable... ...espectacular el lanzamiento de Ronaldinho... ...que con nuestra cámara... ...Marvel... ...Farregos está enfadado... ...con la decisión de la falta... ...que marca el segundo del partido... ...que no era, por cierto... ...cuántas cosas pueden pasar... ...y todavía por qué no... ...Ronaldo por el centro... ...Yuli va a encarar a Juanfra... ...viene Ronaldinho al pico del área... ...le sale al paso Ponzi... ...lo intenta Ronaldinho... ...se va de uno... ...no ha podido con Piqué... ...se lleva la pelota de lo grande... ...partido entretenido... ...partido vibrante... ...y con sorpresas... ...el que nos ha dado este encuentro... ...atención a Ronaldinho... ...busca el tercero... ...Ronaldinho... ...el palo... ...Saviola... ...el nuevo líder del campeonato... ...que tarde de fútbol... ...ha pasado de todo... ...ha pasado de todo... ...Saviola como una casa... ...como una casa... ...o sea que ni se ve un córner... ...uno de falta espectacular... ...y este regalado a Saviola... ...que debió... ...muy extraña... ...un fallo claro de Milito... ...y la expulsión... ...oh la espuela... ...acaba de asistir a Ronaldinho... ...Ronaldinho que se frena... ...delante del Sergio... ...la pisa a Ronaldinho... ...cambia de ritmo ante Sergio... ...intenta un nuevo cambio... ...Sergio que aguanta bien... ...le va a recuperar la pelota... ...Sergio a Ronaldinho... ...se han vivido en el cano... ...y muy bien Zaragoza Carlos... ...muy bien Zaragoza... ...y la verdad es que ese hombre... ...Rafa Guerrero la ha liado... ...ha liado... ...por el resultado... ...la afición nacional se guarde... ...y ahora a continuar trabajando... ...partidazo con mayúsculas... ...a pesar de Rafa Guerrero otra vez... ...bueno... ...tenemos que hablar de nuestro equipo... ...tuvimos algún equipo... ...y hay que confundirlos... ...y ahora a continuar haciendo... ...lo que estamos haciendo bien... ...para continuar en buena rata... ...te da bien marcar de cabeza ahora... ...y tenías ganas de marcar la falla...